Ay, que recuerdos me trae esta casa Todas las aventuras que hemos vivido Cuantas cosas nos has dado Five House Pero creo que es hora de abandonarte Mi habitación está vacía Y es hora de hacer un pequeño gran cambio En absolutamente toda la etapa del maldito canal Y obviamente me hacen falta unas cuantas personas Ariadna, te vengo a contar una noticia Que vas a alucinar con lo que va a maldita mente pasar Ariadna, quédate aquí Martina, vente conmigo Porque creo que me tienes que acompañar En una pequeña nueva aventura Va a ser algo que seguramente no te esperes Cuando te lo presente Pero creo que te va a gustar muchísimo Martina, te unes al grupo de Ari Y faltan aún dos personas Javi, una nueva aventura que vas a venir Una nueva aventura que vas a vivir En una parte que tú desconoces Y aún queda una última persona Y os contaré absolutamente todo El último integrante, Oliver Te voy a presentar una cosa que vas a alucinar Y vas a decir Esto es lo mejor que nos ha pasado en la maldita vida Y ahora que tenemos absolutamente todo el equipo Yo tengo que desaparecer ¿Dónde está? Marta ¿Qué habla? Marta ¿Qué es lo que se parecía? ¿Qué es lo que se parecía? ¿Qué es lo que se parecía? ¿En qué momento? No, estaba aquí derecho así ¡Bum! ¿Qué es lo que se parecía? Marta ¡Arta! Oh, engañados los niños Ellos se han quedado en la antigua casa Y os presento la nueva maldita casa Que el nombre lo vais a ver al final del vídeo Porque es un pedazo de nombre Os reto a adivinar el nombre de la casa Antes de decirlo yo Vais a tener bastantes vistas a lo largo del house tour De hecho, este loguito de vive al máximo Lo vais a ver muchísimo por la casa Así que vamos Esto es la fachada de la casa Por aquí van a entrar las personas Vais a decir, Marta, no es blanca Ya sé que no es blanca Pero está súper, pero que súper chula Y además por dentro el jardín El jardín es lo más espectacular que tiene esta casa Vamos a picar al timbre A ver, a ver, a ver quién nos abre A ver si nos abre alguien Pues, ¿qué es lo que hay que hacer cuando alguien no te abre? Efectivamente ¡Bombísima! Así es como se entra a la maldita casa ¡Perfecto! Y esta es la entrada de la casa Por aquí tenemos la puerta Incluso tenemos un maldito puente ¡Sí, sí! Aquí tenemos el foso Así que si este puente ahora mismo se rompe Nosotros nos iremos posiblemente al foso más profundo de todo YouTube ¡Pero no más ahora! ¿Por qué? Si nos morimos Pues nos morimos bien Pero no Este puente aguanta demasiadas cosas Estamos en la puerta de la casa Y ya vemos el primer logo de vive al máximo Ya se estoy dando pistas de cómo se va a llamar la casa Pero todavía no vamos a entrar Si venimos para aquí Tenemos el parking Y un maldito patinete Super, pero que super, super, super Mega, ultra rápido Fijaros en esta auténtica locura Se está abriendo la puerta del parking ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién será el primer integrante? ¡Atención, atención, 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 atención! ¡Bomb! ¡No me lo puedo creería! ¡Máscara! Bueno, posiblemente vosotros sepáis quién es Te vas a encantar la máscara al final del vídeo Pero para los fieles del canal Fijaros la preciosidad de coche que tiene Este maldito integrante Es una maldita locura de coche Tilly Un montonazo de detalles super preciosos Y vamos a utilizarlo en un montonazo de vídeos en el canal Pero ya que yo no puedo conducir el coche Voy a empezar probando esta... Esta maldita máquina ¿Qué te pasa ahora? Y esto se supone... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, ya! ¡Ah, que no está entendido! ¡No está entendido de verdad! Cuidado, 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 cuidado Vale, empezamos demasiado bien la prueba del patinete A ver, yo creo que así vale, bomba Ahora sí, fijaros Puede llegar a más de 80 kilómetros por hora ¿Os imagináis ir con un maldito patinete? A la misma velocidad que van los coches en la autopista, casi Pues sí, porque vivimos al máximo ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Durón, hermoso! ¡Mirón, qué rápido! ¡Que funcione esto! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Adiós, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué rápido funciona! ¡No lo he visto! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡No nos alcance a correr! ¡Diós! ¡Este es una semejante locura! ¡Cuidado! ¡Cuidado el baño, cuidado el baño! ¡Bum, bum, bum! ¡Madre mía! ¡Durón, hermoso! ¡Eh! ¡Cómo conduzco! ¡Cómo conduce el tito harta! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Llegamos, vivos! ¡Llegamos! ¡Durón, hermoso! ¡Durón, hermoso! ¡Dentro de nuestra maldita casa! ¡Esto sí que sí! ¡Esto ahora! ¡Cómo mola! ¡Hay un total de cuatro malditas plantas! ¡De hecho, aquí hay una habitación! ¡Hola! ¿Hola? A ver... ¿Qué me va a dar mi...? ¡Holo! ¿Qué es eso? ¡Holo! ¡Dios del amor hermoso! ¡Soy Thanos! ¡Dios! ¡Qué guapo! Y mirad lo que puedo hacer. Vive al máximo. Mirad que tiene absolutamente todas las cadenas. Y si pulso aquí... ¡Dios! ¡Cómo suena! ¡Qué brutal! Y mirad, incluso si muevo los dedos... Mirad, mirad. Toma, para ti. Aquí va a ir el primer integrante que 100% vais a saber quién es. Lo que pasa es que lo voy a presentar al final del vídeo. Lo primero que nos encontramos al entrar a la casa es básicamente este sitio, que es una escalera que lleva hacia abajo y otra escalera que lleva justamente hacia arriba. Por aquí tenemos otra habitación de otro youtuber que esta sí que sí la puedo abrir. Esta sí, ¿no? Esta la puedo abrir, perfecto. A ver si adivináis de qué youtuber es. Tres, dos, uno. Que entrar. Y aquí tenemos la segunda habitación de la casa. Incluso al segundo youtuber le vamos a dejar esto. Aquí un guantelete aquí de regalos súper chill. Por aquí tiene el setup. Por aquí tiene la cama. Este puerto supongo que es la del baño. Efectivamente, o sea, un baño normal y corriente. O sea, ¿qué queréis que os diga? Saliendo por aquí supongo que tendrá... ¿Esa puerta qué es? ¿Será una puerta secreta? Y aquí tiene un pedazo de vestidor enorme. ¡Qué guapada! O sea, ¡hola! Tiene una pesa. ¿Por qué tiene una pesa? Me tendré que poner el arroz fuerte este año. Y además esta habitación está muy guay porque tiene una terraza. Salimos y aquí están las vistas de absolutamente toda la casa. Incluso voy a enseñaros el jardín. Lo veréis ahora mismo pixelado. Pero bueno, no pasa nada. Dios mío del amor hermoso. Esto es peticioso. Esta terraza es la que conecta donde estábamos antes. Si os acordáis, esta es la primera habitación, básicamente, donde cogimos el guampenete. Y ahora tengo un dilema. Enseñaros la parte de abajo o vamos primeramente en la de arriba. ¿Tú qué dices? ¿Primeramente arriba o abajo? ¿Arriba? ¿Vamos arriba? ¿O vamos arriba? Y si pasamos por aquí, tenemos una pedazo de terraza espectacular. Por aquí es donde tenemos los vecinos y ahí está el patín, o sea, por donde hemos entrado. Y por aquí tenemos las pedazas de vistas. Ahí abajo, justo donde tapa el techo, está el jardín. Pero el jardín va a ser lo último que enseñemos. Incluso yo me puedo subir ahora mismo al maldito tejado. ¡Oh, soy como maldita mente Spiderman! Y enseñaros absolutamente todo, 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 todo lo que vemos. A mí personalmente me encanta que se vea el maldito mar. ¡Saldamos por aquí! Y tenemos aquí una puerta que vais a alucinar con lo que hay dentro, por favor. ¡Oh, hay una maldita disco! ¡Venga, no lo hago! ¡No te vayasando! ¡Hombre, tú también llevas máscara! ¿Por qué todo el mundo en esta casa lleva máscara? ¡No entiendo nada! ¡Qué guapa que está la habitación! ¡Miro de la amor hermosa! ¡Esto es una discoteca! ¡Esto es una jodida discoteca como decían! Y mirad lo que pasa cuando hablo. Se entienden los LEDs, pero si me calen, mirad. ¡Dios, esto es increíble! ¡Hasta, se callan ya! ¡Esto es impresionante, tío! Salgamos de aquí con el maldito segundo integrante de la casa. Vamos a bajar justamente a la segunda planta. Y estoy bastante, pero que bastante nervioso por bajar. Nada más entrar, aquí tenemos una puerta y aquí tenemos otra puerta. Y esto va a ser la máximo planta. O sea, esta planta la vamos a llamar la máximo planta porque es la mejor planta. Es la planta tanto del salón, tanto de la cocina, tanto de mis habitaciones. Sí, porque no solamente tengo una. Efectivamente con el logo de Vive al máximo. Y para enseñar mis dos habitaciones, tanto esta, tanto aquella, vamos a intentar llegar a los 14.000 nuevos suscriptores en el canal y a 37.000 likes. Ese es vuestro reto, hoy enseñaré esta habitación y justamente aquella. Pero la pregunta es, ¿qué persona habrá aquí? ¿Qué integrante? A ver si hay alguien. ¿Hola? ¡Hombre! ¿Hombre? ¿Tú cómo ha aparecido aquí? ¿Hola? ¿Tú quién eres? ¿No quiere enseñar su habitación? ¡Es ver a tu entidad! Y el primer integrante que vamos a aparecer es el Tito Naka. ¿Qué pasa? ¡Es el Tito Naka! ¡Está muy entidad con la máscara! ¿Qué está pasando aquí? Literalmente estoy enseñando la casa, así que si quieres puedes enseñar tu habitación. No, para ver esta habitación tienen que ir a la descripción y ver mi vídeo. Así que os lo dejaré por ahí. Y aquí hay una cosa que es muy importante, aunque no lo veáis en los vídeos, y es la maldita cocina. Esto es indispensable para la casa. De hecho, aquí tenemos un croma. ¡Mirad! Ahora mismo estoy en la cocina de mi casa y ahora mismo estoy en el jodido espacio. Ahora en la Luna, ahora en Marte, ahora en Júpiter, ahora en Saturno. Pero realmente esto todo es una ilusión. Mirad, es una pared verde que no tiene más la verdad. ¡Barta va a enseñar la casa! Maka está ahí quejándose de eso. ¡Queremos ver el jardín! ¡Vamos a ver el jardín! Pero primero a la gente le interesa lo que deberá ser la fosa. Vamos a entrar en esta habitación, que en esta habitación pues es lo típico donde están absolutamente todos los trastos. Y aquí dentro encontramos una fosa que no sé para qué utilizaremos, pero aquí está. Sí, la verdad es que es muy breve, muy, 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 muy grande. Y aquí tenemos el salón de la casa. Es literalmente una bomba. Y aquí es donde tenemos la sala de estar. El salón es una brutalidad, o sea, es precioso. Y antes de irnos al jardín, sé que soy muy pesada, pero es que lo quiero enseñar al final porque es una bomba literalmente. ¡Veniros! Y al lado de mis habitaciones está esta escalera que pensáis que lleva al Saturno, y no. Lleva a una planta, que es una planta brutal porque se llama la comuna. Pero para ir a la comuna hace falta esto porque aquí en esta casa no se baja la escalera, sino que nos deslizamos por un maldito colchón. Vale, así que literalmente creo que sé lo que vas a hacer. Macar, pruébalo tú. Deseadme suerte. ¡Qué guapo, vale! ¡Tan guapo! Yo quiero probar eso. ¡Tres, dos, uno! ¡Suscribiros al canal y darle like! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo está este tobogán! Y esto es la maldita comuna. Aquí tenemos el setup de otro maldito y grande que ahora mismo cuando salgamos al jardín vais a ver quién es. Aquí está su cama y esa es la cama, fijaros, de invitados por si viene, yo que sé, algún que otro youtuber que 100% vendrá alguno pues dormirá aquí y por eso esto se llama la comuna, pues porque está como todo en común. Sí, como en común, que va a venir aquí la gente. Bueno, aquí estaremos. Y hay una cosa de la comuna que está muy guay, que es que tiene proyector, tío. ¡Sí! ¡Qué guapo! O sea, los de la comuna tienen un maldito proyector. O sea, va a venir un invitado y se va aquí a montar el cino. Y llegó el turno de salir por la puerta trasera, entre comillas, del jardín, porque lo chulo está justamente, si os fijáis, ahí arriba. Y tenemos al maldito segundo integrante, los malditos columpios, porque sí, hay columpios en la maldita casa. Hola, segundo integrante, ¿quién eres? Ah, ¿quieres echar un piedra, papel, tijera contra mí? Venga, piedra, papel, tijera, venga, ya está, quítate la máscara. Y el segundo integrante es... Franela, ¿cómo estás, Franela? Espera, espera, ¿aún no soy Franela? Franela sin gafas no es Franela. Ahora eres gafonela. De hecho, Franela es la persona que vive en la comuna. ¿Qué se siente al vivir en la comuna? La verdad, estoy muy, muy chill. Sí, porque tiene el cuarto casi más grande y vive solo. Pero no te preocupes, que cuando venga algún invitado, esto lo enchufaremos para ti. Bueno, pues chill. Y para los que os hayáis fijado, tenemos una maldita caseta enorme en esta maldita casa. O sea, es increíble la maldita caseta. Vale, hay un problema en la caseta y es que no se puede abrir. No hay manera de abrirla ni las ventanas están cerradas todas, así que no sé qué habrá pasado aquí dentro. Bueno, pero no pasa nada porque esta caseta, obviamente, la vamos a abrir en algún que otro vídeo. Porque es que la cerradura la reventamos con un martillo y ya está fácil, sencillo y para toda la familia. Venimos por aquí y aquí está lo maldita 20 chulo de esta casa y es que hay un maldito tobogán en este pedazo de mansión. Es impresionante. Y el nombre de esta mansión lo voy a soltar en 3, 2, 1. La máximo maldita 20. ¡Fuckin! ¡Let's go! Esta mansión se va a llamar la máximo house de Vive al máximo. De hecho, en mis habitaciones vais a alucinar lo que he hecho con el logo de Vive al máximo, que es nuestro logo. Y aquí tenemos lo mejor de todo. Voy a hacer el tobogán. El maldito tobogán de la jodida Cristina. Guau, es alto, ¿eh? Impresionante, realmente. No os creáis que me voy a tirar aún. Mirad esta maldita locura. Se ve un maldito bombero. Fijaros qué alto que estoy. O sea, esto es increíble. No me lo puedo creer. Mirad, sale agua. Sale fucking agua del maldito tobogán. O sea, en teoría, este en verano se pone con un montonazo de agua y la gente se tirará. En plan, tío, me se tirará por aquí. Qué guapo. Incluso algún día que otro día cogeremos y saltaremos desde aquí a la piscina. Os digo que esta casa es literalmente impresionante. Espero que os haya encantado la máximo house. Sé que aún faltan dos malditos integrantes. Que son de las dos habitaciones del principio. Que ya veréis quién son porque vais a flipar. Espero que esta aventura sea increíble. Espero que en esta casa lo petemos al máximo, máximo, máximo. Por eso es la máxima house. Y yo he sido Arta, espero que os haya encantado este vídeo. Y adiós.